En los años veintes, los juguetes de madera eran únicos y tradicionales para nuestro país. Cuando el señor Sergio Consuelo tenía nueve años, su mayor sueño era ser creador de juguetes mexicanos, pero su familia no le permitió dedicarse a eso y estudió para ser médico veterinario. Pero para él no había impedimentos y es por eso que desde hace veinte años se dedica a hacer muñecos de madera. Bueno, hace muchos años empecé a trabajarlos y definitivamente hace unos veinte años empecé ya a comercializar. Ok, ¿qué le llamó la atención de hacer estos juguetes? No sé, toda la vida me gustó. ¿Desde chiquito usted llegó a tener esos juguetes? Desde que tuve que gusto por transportar mi cerebro a mis manos, lo hice. La dificultad en la fabricación de cada artículo de madera es dependiendo del modelo. Por ejemplo, el margen de tiempo es de treinta minutos. Miren, tienen este muchacho, un cascanueces. El original de estos era de metal para romper nueces duras. Luego, aquí en Aguascalientes, pues usamos mucho los gallos de pelea. Entonces aquí tienen estos gallitos. Hago esos soldaditos. Estas tortuguitas, patos. La Casa de las Artesanías se encarga de impulsar el trabajo del señor Sergio Consuelo y dar a conocer el trabajo de distintos artesanos aguascalentenses. La Casa de las Artesanías está ubicada en Manuel M. Ponce, número 134, en el barrio de San Marcos. Con imágenes de Gerardo Santoyo. Para Informativo, Nancy Tapia.